En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir un dividendo de acciones. Entonces, cuando vemos una pregunta de discusión como esta, o una pregunta de ensayo como esta, es posible que queramos discutir con qué tipo de entidad comercial estaría relacionado un dividendo de acciones, brevemente, y luego entrar en qué es un dividendo de acciones. Luego, los efectos en el dividendo de las acciones y por qué una empresa podría querer tener un dividendo de acciones, dado el hecho de que el dividendo de las acciones se trata de acciones, estamos hablando de una entidad corporativa, en lugar de un propietario único o una sociedad. Y un dividendo en acciones también es una forma de dividendo aquí, por lo que el dividendo representa que devolvemos algo de valor a los propietarios, los accionistas en este caso. Por lo tanto, primero podría ser bueno pensar en lo que es un dividendo en general, y luego entraremos básicamente en un dividendo de acciones. Por lo tanto, normalmente tendría un dividendo en efectivo, y eso sería similar a un sorteo para un propietario único o una sociedad. Recuerde, el objetivo de los negocios es, por supuesto, generar ingresos. No importa qué tipo de entidad, propietario único, sociedad, corporación, queremos generar ingresos dentro del negocio, y luego esperamos que el negocio pague esos ingresos, generalmente en forma de efectivo, a los propietarios, para que luego podamos tomarlos y usarlos para nuestro uso personal como propietarios, en una empresa unipersonal o sociedad. Esa distribución se llama empate en una corporación, sin embargo, se llama dividendo, y es un poco diferente a un empate, porque si soy socio, realmente tengo mucho más control sobre cuánto voy a sacar. Estoy restringido por algunas cosas como mi cuenta de capital, y la cantidad de efectivo que hay en la sociedad, y cualquier otro tipo de restricciones en el acuerdo de sociedad, pero puedo retirar una cantidad diferente a la de otro socio, si así lo decido. Por lo general, en una corporación, ese no es el caso. Todas las acciones de una corporación deben tener la misma asignación de dividendos. Por lo tanto, si el consejo de administración, en otras palabras, si poseo el 51% de las acciones, todavía no puedo ir a presionar a la empresa, aunque tengo poder de voto, no puedo presionar a la empresa para que diga, dame algunos dividendos, y no le des dividendos al pequeño que solo posee una o dos acciones, a pesar de que tengo el 51% del control total en términos de poder de voto, no puede hacer eso, porque la definición del dividendo de la acción es que los dividendos deben distribuirse de manera uniforme. Entonces, si poseo el 51% de las acciones, podría presionar a la empresa para que le dé un dividendo, ya sea en acciones o en efectivo, pero si dicen que se dio un dividendo en efectivo, tendría que darse por igual a cada acción. Si tuviéramos el 51% de las acciones, obtendríamos más, porque obtendríamos el 51% de lo que sea el dividendo por acción. Si tuviéramos uno o dos dividendos, obtendríamos menos, pero aún así obtendríamos una cantidad proporcional a la cantidad de acciones que poseemos. Por lo general, el tipo normal de dividendo sería un dividendo en efectivo. Ahora tenga en cuenta que si, si se trata de una distribución a los propietarios, si fuéramos un propietario único o una sociedad, podríamos distribuir lo que queramos. Podríamos dar propiedad, podríamos dar equipo o algo así, a la sociedad o al propietario, en la medida en que como parte de un sorteo para una corporación, realmente no podemos dar equipo como parte de un dividendo tan fácilmente. ¿Por qué? Porque realmente no podemos dividir el equipo tan fácilmente. Así que realmente no tiene sentido para nosotros dar un dividendo de equipo, ya sabes, o algo así. Así que lo que podríamos hacer, sin embargo, es dar un dividendo en acciones, que es básicamente tomar algunas de nuestras acciones, las acciones corporativas que aún no se han distribuido, y dárselas a los accionistas actuales. Por lo tanto, las personas que ya poseen un interés en la empresa a vez de acciones van a obtener un interés adicional en la empresa, más acciones a través de la propiedad. Entonces, en lugar de eso, estamos dando algo de valor a los accionistas, en lugar de que se cobre, siendo un interés adicional en las acciones a través de un dividendo en acciones. Ahora, un dividendo de acciones va a ser un poco diferente a una división de acciones, porque una división de acciones no afecta a cosas como las ganancias retenidas o la cuenta de capital pagado, todo eso cambia. Está el valor nominal y el número de acciones, por lo que el número real de acciones ordinarias pagadas en capital y las ganancias retenidas en las finanzas, siguen siendo las mismas. Si hacemos un dividendo, puedes pensar en ello como lo que está sucediendo aquí. Puedes imaginar que sucede una cosa de dos pasos. Se puede imaginar que un dividendo es un dividendo normal, como un dividendo en efectivo, en el que lo sacamos de las ganancias retenidas, reducimos el capital, reducimos la sección de capital, reducimos las ganancias retenidas, que representa la cantidad de ingresos por encima de la inversión inicial, menos los dividendos. Reducimos eso. Y luego, si diéramos un dividendo en efectivo, el efectivo iría a parar a los propietarios. Y luego puedes imaginar a los propietarios básicamente invirtiendo ese dinero en la empresa y comprando acciones ordinarias. Y si ese fuera el caso, se podría ver que el capital total seguiría siendo el mismo, el capital total se compondría de las acciones ordinarias adicionales pagadas en capital, la cantidad de inversiones de los propietarios y las ganancias retenidas, la cantidad de ganancias a lo largo de la vida del negocio, menos cualquier distribución en términos de dividendos. Lo que estamos haciendo en esencia con un dividendo en acciones es que estamos moviendo algo de las ganancias retenidas, que todavía forman parte de la sección de capital en términos de la ecuación contable, los activos son iguales a los pasivos más el capital. Lo estamos moviendo de una parte de la sección de acciones, las ganancias, a la parte de inversión de la sección, que es la sección de acciones ordinarias, y eso es todo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, tenga en cuenta que la sección de equidad en total seguirá siendo la misma cuando tengamos un dividendo en acciones. Sin embargo, los componentes diferirán, lo que significa que las ganancias retenidas, la acumulación de ingresos menos los dividendos, disminuirán, al igual que una distribución normal de dividendos con efectivo y luego el otro lado va a subir, lo que significa que la cantidad de dividendos de tipo de inversión aumentará, que será el lado de las acciones ordinarias. Así que eso va a ser lo que va a pasar desde el punto de vista financiero, y lo que va a pasar. ¿Por qué lo haríamos de nuevo? Podríamos hacer eso solo en un momento, podría dar confianza y valor en la acción. Por lo tanto, podría ser, para fines de, ya sabes, fines de valoración en la bolsa de valores. También podría reducir el precio de mercado, porque si damos otro dividendo de acciones, lo que estamos haciendo es poner más acciones en el mercado. Entonces, antes había 100 acciones, ahora estamos dando un dividendo en acciones, por lo tanto, hay más acciones y, por lo tanto, el precio de mercado por acción debería bajar. ¿Por qué haríamos eso? Porque queremos que las acciones sean negociables. Si solo tuviéramos 100 acciones por ahí, y luego comenzáramos a hacerlo muy bien, entonces esas 100 acciones comenzarían a ser muy costosas, y a medida que el precio sube, posiblemente sintamos que no son tan negociables. Tal vez el mercado no los vea tan valorados como podrían porque no están en el rango de precios óptimo para comprar acciones. ¿Cómo podríamos arreglar eso? De alguna manera podríamos sacar más acciones. No queremos bajar el valor de nuestra empresa. Queremos bajar el valor de las acciones, que solo representan el valor de la empresa, quiero decir. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente tenemos más existencias. Por lo tanto, nuestras ganancias retenidas están representadas por nuestros valores contables, representados por acciones. Si solo decimos que hay más acciones por ahí, entonces cada acción individual valdrá menos. Una forma de hacerlo es dar un dividendo en acciones a los propietarios actuales de las acciones. Así que.